Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos en Play Deporte, también en nuestro canal de YouTube, se pueden dar un like, suscribirse y vamos a hablar de la Liga Smart Bank y de la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo de Gran Canaria que es líder de la clasificación y busca afianzar ese liderato en el partido de hoy, que para nada va a ser fácil, como no es fácil ningún partido en esta categoría, se enfrenta a la Sociedad Deportiva Ponferraína y el equipo amarillo, el equipo Pío Pío, busca afianzar ese liderato, mantener y ampliar esa ventaja en ese primer puesto. Y ampliar la diferencia con el resto de perseguidores, se está haciendo un buen fútbol, está marcando goles, no encaja mucho, que es muy importante para que un equipo se mantenga en la zona alta, como lo está consiguiendo la Unión Deportiva Las Palmas con jugadores de calidad como Marc Cardona, máximo goleador de equipo que ya lleva cuatro goles, jugadores veteranos y con mucha calidad como Jonathan Vieira, Vitolo, que bueno, que no ha tenido minutos, también otros futbolistas como Alberto Moreiro, la portería Álvaro Valles, arriba también tiene Florín Antone, bueno, la verdad que tiene un buen equipo, la Unión Deportiva Las Palmas y nos está demostrando el porqué está en la zona alta de la clasificación, el más alto líder de esta Liga es Barbaro y busca afianzar ese liderato hoy con buen juego, con goles, con espectáculo en el partido que enfrentará a la Sociedad y Deportiva Ponferraína. Lo dejamos aquí, hemos hablado de la Liga es Barbaro, hemos hablado de la Unión Deportiva Las Palmas y ese partido, ese encuentro que tiene para afianzar ese liderato frente a la Sociedad y Deportiva Ponferraína. Se pueden dar un like, pueden suscribirse a nuestro canal y dejar comentarios en la cajita de comentarios. Un abrazo y activen la campanita.